He sido predicador durante más de 30 años, he estudiado y enseñado el libro del Génesis muchas veces, en iglesias de todo el mundo, y he capacitado a pastores en la habilidad de interpretación de textos. Hay una plétora de entidades poderosas en las escrituras hebreas, que luchan competitivamente entre sí, por los recursos y la hegemonía, y tienen bases geográficas. Por lo tanto, tenemos el El de Egipto, Ajej, tenemos el El de los Amoritas, tenemos el El de sus ancestros cuando éstos vivieron en Mesopotamia, tenemos el El de Ekron, y tenemos esa loca competencia entre Yahvé y el El de Ekron, el Poderoso de Ekron. Hay un momento en el capítulo 10 de Daniel, en el que Miguel el Poderoso, el guerrero, aparece y dice, Me costó mucho llegar hasta aquí, porque tuve que entrar en batalla con el Poderoso de Persia, y así todos están asociados con zonas geográficas. Así que, si tenemos a El El de Ekron, a El El de Persia, tendría sentido que pudiéramos tener a El El de las Montañas, o a El El de las Llanuras. Y de nuevo, eso refuerza esta imagen de colonias humanas, gobernadas por sus poderosos, y seres humanos siendo enviados a la guerra unos contra otros, en nombre de los poderosos. Entrando en conflicto entre sí, por el proyecto de la Tierra y el proyecto de la humanidad. Durante cientos y miles de años, la gente en todo el mundo ha recurrido a la Biblia para obtener información sobre Dios. Dos eruditos, Mauro Viglinio y Paul Wallis, argumentan a favor de una interpretación radicalmente diferente. Al buscar los significados de las raíces de palabras clave en estos textos antiguos, descubren que surge una historia bastante diferente. Una con enormes implicaciones para nuestra comprensión de la raza humana, y de nuestro lugar en el universo. Durante más de dos milenios, los lectores han interpretado los antiguos textos de la Biblia como historias sobre Dios. Una narración sin fisuras, en la que Dios crea el cielo y la tierra, la vida botánica y animal, y finalmente, la raza humana. Sin embargo, una serie de anomalías en los textos, junto a cuestiones intrigantes acerca de la traducción, apuntan a otra posibilidad. Paul Wallis es un autor de bestsellers internacionales, investigador y erudito de las mitologías antiguas. En la segunda década, el trabajo de Paul ha sondeado las mitologías del mundo y las narrativas ancestrales en busca de los conocimientos que éstas tienen acerca de nuestros orígenes como especie y nuestro potencial como seres humanos. Como hombre de iglesia experimentado, Paul sirvió como médico de la iglesia, educador teológico y archidiácono de la iglesia anglicana de Australia. El trabajo de Paul en el ministerio de la iglesia ha incluido la formación de pastores en la interpretación de textos bíblicos. Su trabajo de traducción bíblica e interpretación ha revelado una capa olvidada de la historia antigua, con implicaciones de gran alcance para nuestra comprensión de los orígenes humanos y de nuestro lugar en el cosmos. Mauro Biglinio es un autor italiano de bestsellers internacionales y un investigador y estudioso del antiguo hebreo con mucha reputación. Durante muchos años trabajó para la editorial San Paul de Roma como traductor de la Biblia e introdujo con gran precisión el significado literal de palabras del hebreo para las Biblias interlineales aprobadas por el Vaticano. Es una disciplina exigente. El erudito debe ser riguroso para evitar cualquier tipo de interpretación de las palabras y dar solo el significado etimológico literal de cada parte de la palabra. El hallazgo de Mauro lo enfrentó a las expectativas convencionales del mundo católico y lo impulsó al escenario internacional. Donde su trabajo ha abierto un mundo de memoria cultural registrado en la Biblia. Que por desgracia estuvo oculto al público durante algunos siglos por una traducción errónea y por los dogmas de la Iglesia. Juntos, Mauro y Paul muestran que los significados raíz de una serie de palabras clave en la Biblia revelan una capa anterior de información muy diferente a la historia de Dios asociada con la Biblia. Oculto a la vista en las páginas del Génesis, se encuentra una narración mucho más antigua que replantea toda la historia de los orígenes de la humanidad. Gracias por ver El Quinto Tipo. Por favor visita nuestro sitio web fifthkind.tv barra español para ver contenido exclusivo gratuito que no está disponible en otras plataformas. Buenos días a todos. Paul y yo continuamos con nuestras sugerencias para una lectura de la Biblia de una manera respetuosa y al margen de cualquier discusión sobre las traducciones. La sugerencia de hoy es sobre el término todopoderoso, que aparece algunas veces en el Antiguo Testamento. La primera vez es en Génesis 17, cuando uno de los Elohim se presenta a Abraham y le dice Yo soy Dios el Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto entre tú y yo, etc, etc. Y también es mencionado en Génesis 28, 35, 43, 48, 49, en Éxodo 6, en Números 24, en Ruth 1, en Salmo 68 y 91, en Job 5, en Joel 5, en Isaías 13 y en Ezequiel 10. La mayoría de las veces se menciona en el Génesis. Así que vamos a examinarlo. Así que, soy Dios el Todopoderoso. En hebreo dice El Shaddai, con el punto que duplica la letra D. Lo que la exégesis de la Escuela de Estudios Bíblicos de Jerusalén dice Esta es la Biblia de Jerusalén Y dice exactamente esto. La traducción común de Omnipotente, seguida por la Biblia CEI, que es la de la Conferencia Episcopal Italiana, es inexacta. El texto dice Todopoderoso. La nota dice que es una traducción incorrecta. El significado de un Shaddai es incierto. Se ha propuesto Dios de la Montaña, según el Akkadian Shadu. Sería preferible interpretarlo como Dios del Paso. Según el Hebreo, según el Hebreo, y según otro significado de la palabra Akkadia. Así que, el texto dice Omnipotente, y la nota abajo dice que Omnipotente es erróneo. Y podría significar, o bien, el de la montaña, porque traducir el como Dios, es también una traducción artificial. El de la montaña, o mejor aún, el del paso. Les recuerdo que Paul y yo hablamos ampliamente de los términos El y Elohim en nuestros vídeos anteriores. Entended que entre El de la montaña, El del paso, y Todopoderoso, hay una gran diferencia. Basta con leer la Biblia, para entender que Yahvé, era cualquier cosa menos omnipotente. Basta con leer algunos libros de la Biblia, para entender cuántas son las limitaciones de Yahvé. Dios debe ser necesariamente todopoderoso. Por lo tanto, el Todopoderoso también debe estar allí, en alguna parte. Pero, si estos dos elementos de incertidumbre no son suficientes, tengo un tercero. El tercero es que algunos diccionarios, como el Brown Driver Briggs, uno de los más importantes sobre el hebreo bíblico, conecta el término Shaddai con la raíz verbal Shaddaz, y este tiene un significado preciso. Está conectado al concepto de violencia. Dice que el significado es actuar con violencia para devastar o arruinar. Este otro diccionario de hebreo bíblico, con respecto al verbo Shaddaz, lo traduce como devastar, masacrar, destruir, y así sucesivamente. Como puedes ver, todos los significados están relacionados con violencia. Y en lo concerniente al término Shaddai dice, nombre divino a un incierto. Nombre divino, obviamente, porque se refiere a El, que se traduce artificialmente como Dios. Entonces, si tomamos este significado, hay una consideración que hacer. Este El se presenta a Abraham. Pudo haberle dicho a este, claramente, soy un El violento. Así que, ten cuidado con lo que haces. Camina delante de mí y sé perfecto. Esta declaración realmente podría entenderse como una advertencia. Querido Abraham, ten cuidado con lo que haces, porque yo soy violento. De hecho, basta con leer la Biblia para entender que estos significados que hemos leído, exterminio, devastación, etc., eran normales para Yahweh. Solo tienes que pensar en los genocidios, infanticidios, que se cometieron en la Biblia, para entender que esto podría ser también un significado posible. Sin embargo, el objetivo de estos vídeos con Paul no es encontrar un significado, ni contrastar los significados, sino leer la Biblia de manera respetuosa, evitando cualquier discusión inútil, porque el significado es incierto. Y así evitamos discusiones inútiles. Cuando encontramos Omnipotente o Todopoderoso en nuestro idioma, escribimos Shaddai, y lo leemos así, sin preguntarnos lo que significa. Eso nos ayudará a entender la Biblia independientemente del significado que queremos darle a este término. Así que hagamos este reemplazo. De hecho, para ser más precisos, cuando encontremos Dios el Todopoderoso, pongamos el Shaddai, así evitamos traducir la palabra El como Dios, porque esta también es una traducción incierta. Y ahora, escuchemos a Paul. Como siempre, os envío mis saludos desde Italia. Hola, Paul. Ciao, Mauro. Davvero misto godendo la nostra collaborazione. Y realmente disfruto la forma en que haces brillar la luz sobre estos textos antiguos y estas cuestiones sobre la traducción. Esto abre un reino completamente nuevo para que la gente explore. En esta ocasión, vamos a ver el concepto de Dios Todopoderoso y la palabra El Shaddai. Ahora, durante años, los creyentes han luchado con la idea de un Dios Todopoderoso. Ahora, he dicho esto en otras ocasiones, y es que me gusta mucho cómo el apóstol Pablo define a Dios en un discurso que le da una audiencia no religiosa en Atenas, en Hechos 17, donde describe a Dios como la fuente del cosmos y de todo lo que hay en él. Eso en lo que todos vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Y personalmente, me gusta esa explicación de lo que significa Dios. Pero a través de los siglos, el pensamiento religioso ha tenido otra concepción sobre Dios, considerando a Dios como una entidad muy poderosa o un ser todopoderoso. Y esa concepción de Dios ha planteado algunos problemas para los creyentes. Porque si Dios es un ser, si Dios es una entidad todopoderosa, entonces, ¿por qué Dios no arregla todos los problemas? ¿Por qué Dios divinamente no mejora todo cuando eso es lo que se necesita? Y ese es el tipo de preguntas con las que los creyentes han luchado por años y que se plantean por esta concepción de Dios como un ser todopoderoso. Ahora, en esta sesión, estamos viendo el nombre El Shaddai. Y cuando uno se encuentra esa palabra en traducciones en nuestro idioma, lo que suele encontrar es El Todopoderoso o Dios Todopoderoso. Y así, en todas partes donde aparece este nombre, la concepción de un ser todopoderoso es repetida y reforzada. Mauro y yo estamos argumentando que esa no es la traducción correcta de ese nombre, ya que no significa Dios y no significa Dios Todopoderoso. Si te acuerdas, la última vez que hablamos sobre Yahweh, Mauro mencionó el momento en el que el Papa Benedicto XVI envió un comunicado al mundo católico diciendo a los cristianos que no usarán el nombre de Yahweh en las oraciones y liturgias cristianas porque, según él, no era un nombre cristiano para Dios. Ahora bien, hagamos una pausa y pensemos en lo que el Papa nos estaba diciendo. Ahora, el Papa Benedicto XVI ha sido probablemente el Papa más conservador que he conocido. Y sin embargo, está diciendo algo muy, muy radical. Yahweh no es un nombre cristiano para Dios. Ahora, podríamos tomarnos esto de dos maneras. Él podría estar diciendo que no es un nombre cristiano para Dios, sino que es un nombre judío para Dios. Pero, ¿cuál es el problema? si es el mismo Dios al que estamos adorando. Entonces, está diciendo que no es un nombre para Dios en absoluto. Y esa fue la conclusión a la que llegamos la última vez. Ahora, el nombre de Yahweh en las escrituras, tal y como las tenemos, y estamos hablando de la redacción final de las escrituras hebreas, hecha en algún momento del siglo VI a EC. Esa redacción pone a Yahweh y el Shaddai uno al lado del otro como nombres para la misma entidad. Están muy estrechamente asociados. Pero, ¿qué significa el Shaddai? Voy a argumentar que el Shaddai no significa Dios y no significa Dios Todopoderoso. Lo encontramos traducido de esa manera en las traducciones al inglés, en las traducciones al español, que sería Dios Todopoderoso. God the All Powerful, el Dios que puede hacer cualquier cosa. En francés es l'eternal, en italiano es l'eterno. Pero, ¿qué significa? Yo voy a argumentar que no significa el Eterno y no significa el Todopoderoso, sino que es otra palabra traducida como Dios de forma incorrecta. Hasta ahora hemos visto que Elohim, Elion, Yahweh y hoy el Shaddai no significan Dios. Tal vez como la palabra Yahweh, el Shaddai, ha hecho un viaje a través de las escrituras hebreas, en las que viene a ser usado con el significado de Dios Todopoderoso, pero en un comienzo significaba algo más. Así que volvamos al principio, cuando nos encontramos por primera vez con este nombre, en Génesis 17. y cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, camina delante de mí, frente a mí y sé intachable, y yo haré este pacto entre tú y yo y te multiplicaré de gran manera. Así que ahí tenemos al escritor relacionando a Yahweh con el Shaddai. Yahweh apareció y dijo, soy el Shaddai. Recordad, sin embargo, que el nombre Yahweh no fue revelado hasta el tiempo de Moisés, en una época muy posterior a la de Abraham. Así que, ¿por qué aparece Yahweh en este texto? Bueno, de nuevo, esta es una pista de que no estamos leyendo el relato original de la historia. Alguien después del tiempo de Moisés, que conocía el nombre de Yahweh, está volviendo a contar esta historia usando el nombre que fue revelado más tarde. Y esto se está haciendo pegar a Yahweh en el texto para que así el lector perciba que Yahweh está involucrado desde el principio. Y se hace referencia a esto enfáticamente en Éxodo capítulo 6 versículo 3 donde el texto dice esto. Dios habló a Moisés y le dijo Yo soy Yahweh. Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como el Sadai, pero no les di a conocer mi nombre Yahweh. Así que ahí el redactor está explicando lo que el nombre posterior a Moisés está haciendo en el texto anterior a Moisés y está equiparando estos dos nombres como diciendo que son la misma entidad. Yahweh y el Sadai son dos nombres para la misma entidad. Ahora, la última vez vimos que Yahweh este era realmente una entidad, no Dios. Entonces, ¿qué pasa con este nombre el Sadai? Ahora voy a ir a las notas de pie de página de la Nueva Biblia de Jerusalén porque son bastante interesantes. Me quito el sombrero ante la Nueva Biblia de Jerusalén. Me encanta la transparencia con la que aborda parte de las cuestiones de traducción en torno al nombre de Dios y las ediciones del estudio. Las notas editoriales y las notas a pie de página son realmente muy útiles. El editor principal, Don Henry Wandsburg, me ayudó mucho cuando yo estaba investigando para mi libro Escapando del Edén y eso no lo digo para asociarlo a él con mis conclusiones. No estoy diciendo de ninguna manera que él respalda todo lo que yo digo pero fue muy útil señalando algunos de los viajes que estas palabras pudieron haber hecho a través del tiempo y que significados originales pueden haber tenido. Así que vamos a ir a las notas de pie sobre la aparición de el Sadai. En Génesis 17, la primera mención dice el Sadai un antiguo nombre divino del periodo patriarcal preservado principalmente en la tradición sacerdotal Bérexodo 6.3 el cual acabamos de leer raramente utilizado fuera del Pentateuco excepto en Job. La traducción habitual Dios Todopoderoso es inexacta. ahí está es inexacta el significado es incierto Dios de la montaña del Akkadian Shadu ha sido sugerido pero tal vez Dios de las llanuras abiertas sea preferible del Hebreo Shadeh y es el significado secundario de la palabra Akkadian parece haber sido un nombre divino traído de la alta Mesopotamia por los antepasados de la raza así que los editores de la nueva Biblia de Jerusalén dicen que este nombre el Sadai sugiere un poderoso con una jurisdicción regional un poderoso de las montañas o un poderoso de las llanuras de los desiertos abiertos ahora bien ¿hay algún tipo de marco que le dé sentido a esto? sí por supuesto que lo hay porque como hemos visto antes hay una plétora de entidades poderosas en las escrituras hebreas que luchan en competición entre sí por los recursos y la hegemonía y tienen bases geográficas entonces tenemos el el de Egipto Ahej tenemos el el de los amoritas tenemos el el de sus antepasados cuando vivieron en Mesopotamia tenemos el el de Ekron y esa loca competencia entre Yahvé y el el de Ekron el poderoso de Ekron hay un momento en Daniel capítulo 10 en el que Miguel el poderoso el guerrero aparece y dice lo pasé muy mal para llegar hasta aquí porque tuve que ir a la batalla con el poderoso de Persia y así todos están asociados con zonas geográficas así que si tenemos el el de Ekron el el de Persia tendría sentido que pudiéramos tener el el de las montañas o el el de las llanuras hay algo más que refuerce esta lectura si lo hay pero antes de ir ahí quiero volver a este primer encuentro entre Abraham o Abraham como era llamado entonces y el Shaddai y averiguar lo que está sucediendo ahí él tiene este encuentro y Yahvé o el Shaddai le dice a Abraham camina delante de mí frente a mí y sé intachable pero ¿quién está tachando o culpando? no se está culpando a nadie lo que la entidad está diciendo es camina delante de mí y no hagas nada malo a mis ojos camina delante de mí y no des un paso en falso y entonces yo pienso que la idea de que Dios nos pida la perfección que ha sido sembrada en gran parte por nuestra religión la raíz de eso se encuentra aquí en la relación de Abraham con esta entidad el Shaddai que dice camina delante de mí y no des ningún paso en falso no cometas ningún error pero de nuevo hemos visto que esta no es en realidad una conversación con Dios Todopoderoso es una conversación con una entidad camina delante de mí y sé intachable y entonces está esa sombra en esa relación que creo que refleja la sombra en nuestro concepto de Dios a través de los tiempos entonces él hace una promesa él dice te multiplicaré en gran manera y esta promesa sigue a lo largo de la historia de las escrituras hebreas así que vamos a la siguiente aparición del nombre El Shaddai la siguiente aparición está en Génesis 28 cuando Isaac conjura la bendición dicha sobre su padre Abraham como una bendición sobre su propio hijo Jacob y dice esto Isaac Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le encargó le dijo toma una esposa de entre las hijas de Labán el hermano de tu madre y que El Shaddai te bendiga y te haga fructífero y te multiplique así que esta relación de promesa entre Abraham y El Shaddai está siendo invocada sobre su línea familiar por generaciones así que la jurisdicción de El Shaddai no es solo geográfica también es sobre un grupo de personas y esto se remonta a lo que vimos en el episodio de Elión donde el más antiguo de los Elohim está distribuyendo a grupos de personas para dárselos a los diferentes poderosos este es el grupo de personas sobre el que El Shaddai gobernará y podemos decir que esa idea se repite también es el poderoso que gobierna al pueblo de Ekron el de Ekron el señor de las moscas como Yahvé lo llama en una broma burlona es el pueblo de Egipto el que fue gobernado por Ajej el poderoso de Egipto es el pueblo de Mesopotamia el que fue gobernado por los poderosos de Mesopotamia son los samoritas los que fueron gobernados por el poderoso de los samoritas así que aquí hay un doble aspecto no es solo que el poderoso tenga una región geográfica sino que realmente tiene posesión sobre los seres humanos que viven en esa tierra ahora esa es una idea bastante interesante que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad y es que si tú eres el dueño de la tierra si eres el rey o el escudero entonces eres dueño de las personas que viven en esa tierra y esa idea se remonta a historias como esta donde los poderosos gobiernan sobre sus propias colonias humanas y cuando Abraham tenía 99 años Yahvé se le apareció a Abraham y le dijo haré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran medida pero la idea geográfica se repite de manera bastante dramática y realmente hace énfasis en la idea de que el Sadai es ese tipo de ser ahora mencioné que había una pregunta en nuestra traducción para esa palabra y es significa el poderoso de las montañas o significa el poderoso de las llanuras las llanuras del desierto esa misma pregunta estaba en la mente de los vecinos del pueblo de Israel hace miles de años y se insinúa en el marco geográfico que era el marco de esa época y ocurre aquí en 1 Reyes 20 versículo 23 y estamos leyendo de derecha a izquierda y los siervos del rey de Siria le dijeron a él su Dios es y en realidad está en singular aquí no está en plural y se está refiriendo al Dios del pueblo de Israel se refiere a Yahvé dice su Dios es un Dios de las colinas o de las montañas es por eso que ellos eran más fuertes que nosotros acaban de perder una batalla contra ellos en las montañas es por eso que eran más fuertes que nosotros pero si luchamos contra ellos en el llano seguramente no lo sean nosotros seremos más fuertes que ellos así que ahí está la evidencia definitiva los sirios entendieron que el Sadaí significa Dios de las montañas es por eso que ganaron en la montaña si podemos atraerlos a las llanuras estaremos fuera de su territorio estarán en desventaja podremos vencerlos y de nuevo refuerza esta imagen de colonias humanas gobernadas por sus poderosos y humanos siendo enviados a la guerra unos contra otros en el nombre de los poderosos ahora hay un final divertido en esta historia porque ya ves se ofende mucho porque lo subestimen de esa manera y aquí hay una ambigüedad interesante se ofende porque los sirios piensan que es un poderoso regional o se ofende porque piensan que él no puede vencerlos en el llano de cualquier manera él dice oh ellos piensan que no puedo vencerlos en el llano se lo mostraré y la historia continúa a partir de ahí sin embargo encuentro interesante que la misma pregunta se plantea en las notas al pie de la nueva biblia de jerusalén del siglo XXI significa el sadai el poderoso de las montañas o el poderoso de las llanuras y hace referencia a esa antigua conversación sobre el sadai o ya ve siendo un poderoso de las montañas y no un poderoso de las llanuras y refuerza de nuevo la idea de que lo que estamos viendo no es una imagen trascendente de Dios sino de una potencia regional que está en competencia con otras potencias regionales así que esto es realmente una dramatización del resultado de el helión el jefe poderoso al mando que distribuye diferentes tierras y a diferentes grupos de personas entre los diferentes elohim así que la idea que hemos presentado en estos primeros cuatro episodios en torno a elohim el ión yabé y el sadai realmente se refuerza mutuamente dibujando esta imagen del mundo de nuestros antepasados de los hebreos un mundo de muchos seres poderosos en conflicto mutuo sobre el proyecto tierra y el proyecto humanidad y el sadai es uno de estos seres no un ser todopoderoso no el dios eterno no el dios todopoderoso sino uno más de entre una panoplia de seres avanzados que gobernaron sobre nuestros antepasados en tiempos lejanos creo que dejar de entender a dios como un ser todopoderoso es algo muy liberador y por eso me gusta tanto la definición del apóstol pablo cuando se refiere a dios como la fuente del cosmos y de todo lo que hay en él eso en lo que todos vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser porque en esa descripción no hay separación no hay nada que tengamos que hacer para entrar en los libros buenos de dios este no es un dios con el que tengamos que caminar de puntillas me encanta esta descripción y es solo mi opinión personal pero yo diría que cuando llegamos a palabras que han sido traducidas como dios y que tal vez no deberían haberlo sido puede ser muy útil hacer lo que mauro ha dicho y dejar esos nombres sin traducir no tiene sentido formar una discusión que diga oh mauro lo traduce de una manera Pablo lo traduce de otra y mi versión lo traduce diferente no hagamos eso dejemos los nombres sin traducir en los textos y luego permitamos que la propia forma de las historias nos cuenten de qué tratan estas y yo creo que si hacemos eso emergerá entonces un mundo antiguo muy interesante que desafía muchas de nuestras presuposiciones sobre dios la humanidad y nuestro lugar en el cosmos la edición final del antiguo testamento de la biblia el canon hebreo incluía la superposición de algunas bellas y profundas teologías que están por encima de los textos antiguos desgraciadamente la traducción de los recuerdos ancestrales traumáticos como si fueran encuentros con dios es una elección con consecuencias de largo alcance la creencia en un dios violento xenófobo y jerárquico ha sido utilizado a través de los tiempos para justificar guerras violentas y todo tipo de abusos sin embargo la fidelidad con la que los antiguos manuscritos se han conservado en el canon hebreo por innumerables generaciones de sacerdotes y escribas significa que en nuestra generación podemos volver a estos fascinantes artefactos de nuestra prehistoria y preguntarnos qué tan diferentemente podrían haber sido traducidos para saber más sobre Paul Wallis y Mauro Biglinio junto con enlaces a sus obras publicadas sigue los enlaces en la descripción del vídeo gracias por ver el quinto tipo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!